Música Apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor En este domingo, día de Cristo, Rey del Universo El Evangelio nos presenta a Jesús en la cruz Y en la cruz dice, este es el Rey de los judíos También el buen ladrón dice, Maestro, acuérdate de nosotros cuando estés en tu reino Realmente Jesucristo reina, reina en el servicio, reina en las obras de caridad Reina siendo el bien Ojalá que también nosotros podamos reinar con Él Sirviendo a los demás en la casa, en la familia, en el hogar Sirviendo a los compañeros de estudio, sirviendo también a los compañeros de trabajo Qué bueno es servirle a Jesucristo, ese Rey soberano Son muchos los reinos, pero el reino de Dios es un reino eterno para siempre Que Dios te conceda reinar siempre Dios te bendiga ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!